¿Quién diría que se podía hacer el amor por telepatria? La goma está llena en mi cama, si era lo que yo te haría Si te tuviera de frente la muerte te la volaría De noche a la día, de noche a la día You know I'm just a fly away And I'm feeling the one that you could take me by the plane A kilómetros estamos volitando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I've got a lot to say All these voices in my background when I'm crying Yo me dicen todo lo que estás pensando Yo me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién diría que se podía hacer el amor por telepatria? La goma está llena en mi cama, si era lo que yo te haría Si te tuviera de frente la muerte te la volaría Then I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you You know I'd have to see you right the way I can really mind, I can really mind what you wanna do I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You're still on the phone just to hear me breathe ¿Quién diría que se podía hacer el amor por telepatria? La goma está llena en mi cama, si era lo que yo te haría Si te tuviera de frente la muerte te la volaría De noche de día, de noche de día La goma está llena en mi cama, si era lo que yo te haría La goma está llena en mi cama, si era lo que yo te haría Tai Pera, pero si es질ente si es lo que yo te haría Si yo te haría bien, o igual yo te haría Tener yo�� de Danke Tenergren